muy buenas a todos qué tal estáis sábado 19 de noviembre y son las 3 menos 5 de la tarde más o menos y como habéis visto pues aquí estamos en gordo sin enseñar borjita estrada de algo algo ahí está borjita estrada y aquí un servidor estamos y como os decía en gordo sin porque estamos apurando los últimos detalles antes de la gira de la firma de libros y el pase del documental de renacer a pedales de merce pues porque aborca está tocando toda la parte de hacer envíos de camisetas de los libros y todas estas cosas que hemos hecho desde la página web de merce no es así correcto y luego por mi parte pues como habéis visto también en la entrada estoy con pues eso como decía rematando los últimos detalles del documental de merce así que nada todavía tenemos pendiente grabar un par de cosillas más vamos a grabar ahora vamos a quedar comerse para ir a grabar a una pista de atletismo para una de las partes del documental que siga el día pues ya hemos acabado de grabar esto no merce ya hemos acabado fijaros sólo voy a enseñar esto me permites que enseñemos esto no venga va a enseñar venga hemos venido aquí a grabar a las pistas de esto siempre sale candrago y no es así para un negra entonces hemos venido aquí a grabar parte del documental porque esto pues ya sabéis que la vida de merce el atletismo tiene una gran importancia y también pues necesitábamos para reforzarlo una parte del documental una un audio un audio y entrevista grabada también y aquí hemos venido a grabarlo así que ahora habrá que montarlo no si hay madre mía que recuerdos ver esta pista y que ilusión así que ahora vamos a coger yo me he traído el bocadillo que ha comprado esta mañana es que he comprado un bocadillo para desayunar y resulta que estos ya habían desayunado digo pues loco aquí como las madres si no se desayuna se come y si no se come se cena pues vamos ya para ahí ahora iremos ya acabar de montar ya lo poquito que queda estamos esperando también unas imágenes que nos tendrá que pasar valentí y ya pues con eso ya pues tendremos el documental finiquitado no llegamos a tiempo porque si que vamos siempre justísimos de tiempo madre mía fijaros si somos gafes que mientras estábamos grabando la entrevista estaban aquí jugando un partido haciendo mogollón de ruido y es que justo ahora acaban de terminar justo cuando nos vamos sabes que le vamos a hacer ahora habrá que pedir un taxi porque yo creo que aquí una cultura va a estar complicado que haya así así que a pedir un taxi y bueno tenemos al menos bocadillo va a pasar el radillo hostia casi nos toca la lotería porque mirar una cultura cultura no de cultura por eso estas son de las que no son eléctricas están y se alquilan son de larga distancia no sé cómo se llama entonces esta es la gente las coge para un año y es como la anda pero ya veis que ya estoy con pues hemos tenido que volver a venir a gordon otra vez para grabar más cosillas y ahora pues toca montar la iluminación para grabar una entrevista aquí así que vamos a montar los focos aquí tenemos a la san juana que se está preparando lo que va a tener que decir en la entrevista hemos puesto aquí con todo el atrecho de los focos y todo y nada como yo creo que todavía tenemos para un poco de rato hay que grabar esto que salga bien hay que editarlo y acabar de editar el documental que a ver si hoy lo podemos acabar visionar del tirón y hacer mañana los últimos detalles ya finales espero que si no espero pues nada voy a ir distribuyendo este vídeo así que nada como os digo siempre muchas gracias por ver este vídeo tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales